¿Quién anda por ahí? Echó el primer vistazo y no vio nada La cosa está bastante complicada Así se esconderán los hombres donde están Si buscas por ahí Aprende a ser un poco selectiva Estás descontrolada y aburrida Y tendrás que conformarte como estás ¿Quién más da? Es igual que bien en paz Y cuando nos conoces más Te empiezas a espantar ¿Dónde están los hombres de hoy? Que nunca salen por donde yo voy Otra noche más Sonas en el bar ¿Dónde están los hombres de hoy? Si visitas con ellos llama Que allá voy El segundo plan Otra con fama Salir para ligar No es el mejor punto de partida No hay quien buscar al hombre de tu vida No Si tiene que llegar Ya llegará Y deja de mirar De nuevo es que es un reto equivocado Seguro que su chico es el de hablar Si lo siento Lo siento no le vas a interesar Es que yo Ya duro del amor Sin tanto lío estás mejor Quizás son ellos o soy yo ¿Dónde están los hombres de hoy? ¿Dónde están los hombres de hoy? Que nunca salen por donde yo voy Otra noche más Sonas en el bar ¿Dónde están los hombres de hoy? Si estás con ellos llama Que allá voy El segundo plan Otra con fama ¿Dónde están los hombres de hoy? Que nunca salen por donde yo voy Otra noche más Sonas en el bar ¿Dónde están los hombres de hoy? Si estás con ellos llama Que allá voy El segundo plan Otra con fama Muchas gracias Muchas gracias Un aplauso fuerte a mi gente Que son los mejores del planeta tierra Y parte de Marte Gracias.